Hola, ¿qué tal? Estamos viajando en la plaza de transporte de la 41. Estamos por el puente Piedra. Acompáñenme en este recorrido. Gracias. Estamos en dirección hacia el sur. Piedra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Kilómetro 26 y medio. Estamos en el kilómetro 26 de la Panamericana Norte. Gracias. Y vamos al peaje. Vamos a ver. 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 Cruzamos el río Chillón 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a llegar a la zona de Pro Está al frente de lo que es Comas Lo que es la línea de Trapiche De frente Bienvenidos Esta es la zona del sitio de Comas Y vamos a llegar hasta el cruce de la Trapiche Estas invitado a ver todos los videos en el canal En los archivos entras a la página principal en la lupita Si ves ahí Nombre de diversas empresas de transportes Y puedes ver algunos recorridos Y es así que llegamos a la finalización del presente video Muchas gracias por acompañarme Y será hasta la próxima Cuídense Que tengan un bonito día Siempre con una actitud mental positiva Y sobre todo Vivir y convivir En forma positiva En forma Que nos llevemos todos cada día mejor Cuídense Chao 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!